Primoz TV Porque pues tiene recuerdos para todos y cada uno de ustedes Estas bonitas grabaciones y que mejor Esta grabación que nos dice con su nombre original Juntos, pase todo lo que pase Siempre amigo, siempre amante Vamos a chicanos un tema de los hermanos Torres Liza Y las bonitas guitarras de Oscar y Beto El Perú de mis amores hace presente Una grabación de las guitarras que nos dice juntos Pase lo que pase ¡Vale! Vamos a empezar a dar re bonito, mira Vamos agarrando pareja para bailar ¿Qué dice? ¡Vámonos señores juntos! El sabor acostumbrado La lumba caliente Y dice ¡Ahí va! Ya tenemos la presencia del rey de reyes sonido de La Changa ¡Ya nos acompaña! Para Gigi y su mami ¡Traviesas! ¡Oye! ¡A la gente de Martín Carrera! Para Colombia ¡A la gente de Martín Carrera! ¡Cállate! ¡Para comenzar de nuevo! ¡Siempre juntos! ¡Siempre amando es! No hay lugar que no salgan 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 No hay lugar que no salgan